¿Habéis visto Karate Kid o no? No, no me acuerdo. Bueno, la antigua, sí, del chino. Dar cera, pulir cera. Dar cera, pulir cera. ¿No habéis visto la película? No. La antigua... Ralph McKeown. ¿El nuevo? El nuevo era una chica. ¿De una? Sí, el de William Meade, una papa frita. El caso es que llega el chaval y quiere aprender Karate. Le dice, quiere aprender Karate. Y le dice el chino, yo prometo enseñar. Y tú prometes aprender. Y dice, vale. Daniel Sanz. Daniel Sanz, limpiar todos los coches. Y tiene allí 500 cosas. ¿Cómo? Dar cera, pulir cera. Y le dice Daniel a Miyagi, que es el profesor, le dice, yo he venido aquí a aprender Karate. ¿Qué? No limpia cose. Y le dice, dar cera, pulir cera. ¿Vale? Y luego, cuando ha limpiado los 500 cose, hace Miyagi, dar cera, y le va a dar un golpe, y hace así, y le para el golpe. Pulir cera, le para el golpe. O sea, que muchas veces las cosas que hace, y que parece que no tienen nada que ver con lo que se supone que vais a aprender, sí tienen que ver. Siempre tienen que ver. Y todos los que aprendan, tienen que ver. Dar cera, pulir cera. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora tiene que ver con vuestras neuronas y la capacidad que tienen de conectarse y de hacer mejores cosas. La fórmula, ¿cómo era? A N es igual a 1, paréntesis N menos 1 por D. Dar cera, pulir cera. ¿Y la suma? No lo estoy escribiendo. Dar cera, pulir cera. Vamos, Ana, tú a trabajar. Vamos. Venga. Dar cera, pulir cera. A 1 igual a 7. D igual a 3. Calcular ese 25. Dar cera, pulir cera. Dar cera, escribir fórmula. No, intenta hacerlo más rápido que yo. A 7 más 25. No. Diferente de 7, 8, 9 y 10. No, son 3, pero la N es... Yo estoy escribiendo la fórmula general. ¿Vale? Ahora sí, tendría que hacer A25. A25, ¿cuánto es? Venga. 7 más... 24. Bueno, 25 menos 1 es 24 por 3. Yo quiero esto. Lo que ha hecho es el N. Eso es lo que quiero. 7 más 24 por 3. Yo le pongo el truco. 25 menos 1 es 24. Y la suma sería... El primero, 7, más el último, 79, por 25 partido 2. ¿Lo veis o no? Sí. El primero más el último, que es el que hemos calculado, por el número este partido 2. La suma de los 25 primeros números de esa serie. Dar cera, pulir cera. Venga, pon otro. Pon otro. Pon otro. Uy, Raulito, me está poniendo los nervios. La suma de los 30 primeros. Venga. A un igual a otro es igual a... Igual a 8, menos 30. A 30 igual... 15 más 14 por 8. No. Más 14 por 8. No. No. Más 14 por 8. Esa no la tenemos que... La 2. 13. La 2. 15. 15 menos 1 es 14. 14. Otra que es el segundo número. ¡Olé! ¡Esto es tú! Dar cera, pulir cera. Supongo que ponéis paréntesis y sabéis con la calculadora, ¿no? Sí. O sea que podéis hacer la operación del tirón. Otro. Dar cera, pulir cera. 15 más 200, pulir cera, pulir cera, pulir cera, pulir cera. Vamos a ver, vamos a ver. La suma de 3 sería, primero, 15, pulir cera, pulir cera. Termino. Con el 30 más el último, que es 30, por el número, la suma, 30 partido. Venga, otro. Otro, otro, venga. Ahora voy a Malales. Vamos a ver. A ver, no note la diferencia. No, lo hago con menos, seguro. Menos 2, por la cera. Hola. Y la S dice... Venga, A20 es... A20 igual... 80... 80... Más 19... Más 19... Por menos 4... Muy bien. Queda 4. Ahora sería... Ese 20... Igual... 80... Más 4... Por 20, partido 2. Toma, que... Toma, délego el... Otra. Dar cera, pulir cera. No, vamos a la para casa. Venga. Otra. Buena. S25, por ejemplo. Buena. ¿Qué pasta? Para pagarte. Qué guapo viene. ¿Cuánto te iba a cobrar yo? Eran 2 horas... A la semana. Sí. 2 y 2, 4. ¿Cuánto me dices? 2, 4. 50. 50 a 70. No. Si viene 4 horas son 50. Si viene 5 ya son 60. ¿Vale? Entonces si viene la hora que falta, sí. Pero si no... Viene y te dan dinero. No, a mí. ¿Lo he visto? ¿Qué pasa con Manoli? Patino. No te la vayas a ligar y nada, ¿eh? Nada, nada. Cosa es nuestra. ¿Ya la vi eso, no? ¿Ya la vi eso, no? Espérate, que se ponen los resultados. 30. 40. 50. 50. 50. Te lo vi diciendo, ¿eh? Pero ese da... 51. ¿Puedes irme a dar menos 42? Oye, ¿tú lo piensas en el mismo que tú? A ver, tú has hecho. 24 por menos 3, ¿no? 24 por menos 3. Da menos 72. ¿Y cuánto te da luego? Más 30. Menos 42. No sé. Pero es que lo podría hacer todo seguido. Puede ser 30 más 24 por menos 3. ¿Cuánto te da luego más 30? ¿Cuánto te da luego más 30? ¿Cuánto te da luego más 30? ¿Ahora hace una mano? ¿Qué sería? ¿Este 25? Ahí no lo digas. Por favor. No vayas a prender. Vamos. Vamos. Y ahora, dar cera, ¿esto sería? 30 más 25. No. 30 más menos 42. Por 25 partidos. ¿Cuánto te da? Sonido bien. Ah, todo luego. ¿Bar u 100%? Sí.